O sea, Frisa ha incumplido desde un principio. O sea, que desde hace 40 años están en espera de la posición del padre. Así es. Y también tenemos, como se dijo en la conferencia de prensa, tenemos la escritura de fraccionamiento. Aquí está. Digo, le doy a menos un pecho de que somos acciones. Aquí tienen ustedes la escritura de fraccionamiento. Aquí del inicio, este es el fin de nuestras áreas. Esto sí es el libro. ¿Sí? Es nuestra escritura. Ahora, como bien dicen, puede haber muchas escrituras del notario, ¿verdad? Bueno, está certificado por operaciones humanas del gobierno de los padres. O sea, este documento lo tiene el gobierno de los padres. Y ahí señala la donación. Claro. Sí. Ahí señala la donación. No, aquí señala la donación porque ellos siempre han escondido la donación. Aquí señala cuántos son los lotes, qué secciones, qué número de metros y cuáles son los límites. Gracias a este, es que nosotros tenemos derecho a un área de donación. Por cada número de metro de casa, nos corresponde en cada número de metro de área verde. Entonces, obviamente con esto, pues el tribunal dice, los vecinos tienen la razón. Es un área verde. Ahorita al gobernador, si me podría repetir, ¿qué es lo que le van a exigir? Y a la presidenta municipal, nada más, por favor. El cumplimiento de las obligaciones desde el punto de vista de desarrollo urbano. ¿Van a mandarle algún escrito al gobernador? Sí, buscaremos audiencia. No, no, no. Buscaremos audiencia con el gobernador, buscaremos audiencia con el director de desarrollo urbano. De hecho, en la campaña del licenciado Alfredo del Mazo, en diferentes veces que tuvimos la oportunidad de escuchar sus discursos, entregamos un pliego petitorio y una información respecto a la situación del parque. Y en su campaña, las personas que tuvieron la bondad de atendernos, consideraban estas peticiones para efectos de ya, una vez tomado el cargo, poder continuar. Pero vamos a, nosotros a, como insisto, como comenté hace rato, agotar todas las instancias para que esto, pues, llegue a buen término para nosotros, como decimos. En caso de que no les hagan caso, ustedes se van a unir entonces con diversas asociaciones. No, de hecho ya estamos unidos. De hecho ya participamos con diferentes asociaciones de colonos. ¿Cuántas son? Pues, de entrada podemos hablar de que estamos alrededor de seis asociaciones unidas. Primero los vecinos por temas de seguridad, la asociación de fuentes de satélite, la asociación del club de golf, la asociación de jardines de Bellavista, por temas de seguridad que también es un reclamo que insistentemente hacemos a la presidenta municipal para que, pues, se cumpla con los estándares de seguridad que los vecinos solicitamos. Pero en estos temas, pues, quiero decirles que la afectación de esto, de las áreas de donación, no solamente nos afecta a nosotros. Normalmente, la mayoría de los fraccionamientos están sufriendo con ese tema de la donación porque no sabemos dónde queden o dónde quieran dar esas áreas de donación. En algún momento se había ofrecido áreas de donación en un área general, ¿no? Bueno, pues, obviamente eso no es posible. Entonces, los problemas de nosotros son problemas comunes de muchos de los fraccionamientos, tanto nuevos como fraccionamientos vivos. Y en el caso de lo más de Bellavista, pues, es más fuerte porque es un fraccionamiento que no está entregado todavía al municipio para formalizar ya esta situación. Gracias. 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 Gracias.